La Festa Antifra Antifra Nueve, jajajaja, vámonos para allá. La Festa Antifra Nueve, jaja, 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 vámonos para allá. ¡Suscríbete al canal! 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 En Irlanda tienen toda una tradición de crear melodías y danzas con tanto las combinaciones melódicas de escalas musicales de las más sofisticadas de las tradiciones musicales del mundo. También los pasos que tienen en sus danzas tradicionales de zapato suave y zapato duro es muy importante y comienzan las niñas y los niños a danzar desde que son muy pequeños. Entonces les vamos a hacer una muestra de un ritmo que se llama Hornpipe y después de eso de un reel. Bueno, los dos se pueden lanzar con el zapato duro. ¡Suscríbete al canal! 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 Y allá tienen un método, una tradición que es el cántara, que es como un lenguaje fonético para describir todas las ornamentaciones y la limitación de la gaita. Además depende del instrumento, aprendes de toda otra manera de tradición. Y bueno, se llama Hagen Dobran, que es sobre las tierras altas, las montañas escocesas. Es un paisaje. Hagen Dobran. 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 Gracias. 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 Y el idioma en el que se canta es el latino, o el sefardi, que es la combinación de hebreo, arameo y el español antiguo. Y trata de una historia de una pareja, pues que ya tenían ganas de casarse pero pues no había como que mucho presupuesto y la mamá de la novia pues no estaba muy de acuerdo, pero entonces el muchacho dice pues que estoy ganando 100 tracmas, vámonos para palestina y pues dile a tu mamá que ya te dé permiso entonces termina muy bonita y eso trata siempre pasaría como ya te puedo mantener de tu madre no la como doy a mano a mano a mano que te quiero de tener de tu madre no la doy a mano a mano que te quiero de tener de tu madre no la doy a mano a mano a mano que te quiero de tener de tu madre no la doy a mano a mano a mano a mano a mano a�데 a mano a mano a mano a mano Vamos a la Palestina, a la Nombana, para no más paginar. Vamos a la Palestina, a la Nombana, para no más paginar. La Nombana, para no más paginar. Vamos a la Palestina, a la Nombana, para no más paginar. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La Nombana, para no más paginar. 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 ¡Gracias! La Nombana, para no más paginar. 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 ¡Gracias! 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 procura ir ligero y es muy interesante ver ahí en las carreteras y los caminos en Galicia a este peregrinaje se puede llegar bueno desde Asturias, desde Galicia, desde Portugal hay personas que llegan desde Italia, en Francia hay un lugar especial de donde parten muchas de estas caminatas sagradas que viene desde mucho antes de Cristo, uno se puede ir encontrando centros megalíticos o algunas piedras menires, dólmenes y algunos laberintos hechos en piedra entonces, vos que me hicieras en piedra Amén. 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 Y bueno habla y dice, el amor que te tengo es como la luna llena que hace que las mareas se levanten, así hace que mi corazón lo tocas y le dice, háblame niña con amor porque estoy en flamas. y pues así van a escuchar como otro estilo de música con diferentes flautas y estas cuerdas y otros ritmos ya que en España precisamente cuando estuvo Alfonso X fue un periodo de mucha luz porque pudieron convivir tanto judíos, musulmanes, cristianos, celtas, gitanos o sea, había de muchos grupos culturales y se enriqueció muchísimo ese país, esa región entonces, Concha Mía Concha Mía, Concha Mía, chiche de mi cabeza la luna me se escoreció, la mar se hizo preta Concha Mía, Concha Mía, chiche de mi cabeza la luna me se escoreció, la mar se hizo preta la luna me se escoreció, la mar se hizo preta Háblame niña con amor, mira que está en el fuego Si va a morir, tú más se va Que no pido nada de bueno Si va a morir, tú más se va Que no pido nada de bueno Que no pido nada de bueno Que no pido nada de bueno Nos ha sido Santiago Ruiz en el Ney En Jamal En la Caza de Pinco En la Caza de Traversa En el King Whistle Larmau Kudney en el Basuki En la Caza de Traversa En la Caza de Traversa Pues como todas las leyendas tienen un final, vamos a terminar con un canto dedicado al rey David, también tiene estos ritmos, hemos estado tocando nueve octavos, once octavos, siete, para quienes sepan de música. Y el rey David pues es también un personaje muy importante en la historia, también fue uno de esos reyes que además de que tocaba el arpa, escribió como setenta y tantos salmos de los ciento y pico que existen, uno de los más conocidos, donde escribe que estás como en un campo, en un día soleado, apacible. Y que tengamos confianza y esperanza como si estuviéramos simplemente en uno de esos días donde nada nos faltará. Gracias. 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 Gracias.